Vamos chicos, empezamos en 3 minutos a grabar, por favor, todas las posiciones, las posiciones por favor chicos. Cabellos blancos Los de mi madre y los de plata sagrados son, sus terzas manos me acariciaban, aquella tarde que me alejé, sus ojos tristes ahí me miraban. Cuando partía del dulce hogar, barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre que volveré. Hoy estoy tan triste, quiero a mi madre, con ti tu estar, pero ahí no puedo, estoy tan lejos, solo me queda, solo llorar. Cabellos blancos, los de mi madre, los que quisiera volver a tocar. ¡Ay, madrecita! Llevando un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por ladro. Calmecito, me asiento, de más está estrujarlo, ¿qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice. Y cesa de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo, para se hacer y llegar. A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido, mi adorada mamá. No ven ella una carta, vendida mi juguete, perdóneme si en ella yo quise preguntar. ¿Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos dejándome tan sola con mi pobre papá? ¿Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos dejándome tan sola con mi pobre papá?